con el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana y que van a tener lugar el próximo jueves 30 de octubre. Para esta presentación me acompaña Mar Yu, que es vicedecana del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Gracias Mar, no sólo por acompañarnos en esta presentación, sino por hacer posibles estas jornadas y las múltiples colaboraciones que venís realizando con el Ayuntamiento de Castellón. Así que en nombre del Ayuntamiento, muchísimas gracias. Gracias. Queremos presentar estas jornadas que suponen una importante novedad que hace más visible una de las facetas clave en la vida de un deportista, como es de qué manera preparar su cabeza para rendir mejor. En esta primera jornada van a estar presentes, además de una gran representación del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, reconocidos especialistas en materia deportiva del área psicológica de clubes deportivos de primera fila, así que son personas expertas en el entrenamiento a todos los niveles.